Shalom Rastafari, bienvenidos a TODOS. Habla Rastalón Sotzaferri, reportando para la Sociedad de León de la Trío de Judá. La fecha es sábado, agosto 6, 2016, son las 9.38 minutos pm. Antes de empezar la presentación, queremos recomendarles a todos que visiten el canal en YouTube Comunidades Rastafari Unidos. Visiten la página en YouTube Comunidades Rastafari Unidos. Tiene, nuestro hermano tiene videos excelentes, o sea, tiene una buena selección de videos, muy buen trabajo. Lo recomiendo en lo personal, o sea, videos, no sé ni cómo expresarme, o sea, como videos bien suaves. Así es de que, canal en YouTube, Rastafari, Comunidades Rastafari Unidos. Incluso, pues, también en el Facebook lo pueden encontrar. Comunidades Rastafari Unidos, más que en esta ocasión hacemos mencionar acerca del canal en YouTube, porque, pues, nosotros en verdad no prestamos mucho tiempo para estar navegando el internet. Pero, vemos que tiene unos videos bien suaves y entonces lo recomendamos. Pues, es un excelente trabajo. Así es de que, si esto ayuda, espero que sí ayude. Y como es hermano, es necesario que todos hagan lo máximo que puedan para oprimirle al botón ese like. O sea, que les guste el video, comentarios, súbanlo, copéenlo, distribuyenlo. Igual, pues, hagan lo mismo con los compañeros, con los hermanos y hermanas Rastafari. Ahora, continuemos con la presentación. Hace mucho tiempo, en el 2012, no recuerdo la fecha con exactitud, hicimos una propuesta, una carta a las iglesias ortodoxas y tíopes. Antes de leer la carta, y no recuerdo si la he leído en español, la verdad no estoy seguro, no me acuerdo. Pero, de todos modos, se relaciona al tema que voy a traer al frente, así es de que la voy a repasar. Pero, antes de hacerlo, menciono que esta fue una propuesta, la cual vamos a hacer un ejemplo. Si se llegaba a suceder que se autorizaba la distribución de esta carta, es decir, la intención era distribuir una carta a todas las direcciones de iglesias ortodoxas y tíopes en los Estados Unidos. Y, si es posible, bueno, debes de adelantarnos y decir que, a través del mundo entero, pues, dentro de los Estados Unidos, siendo que, pues, el objetivo sería comunicarnos con aquellos quienes entendieran el inglés. Entonces, la carta en sí, y lo que vamos a leer, no necesariamente era lo que nosotros deseábamos enviar por carta. Solamente era un ejemplo, más o menos, por qué enviar una carta y qué es la intención y el motivo detrás de ella. Así es de que, solamente fue una propuesta, no era decir que esta misma carta que vamos a leer debería de ser enviada. Pero, cualquiera que hubiera sido la carta que decidiéramos nosotros, como una sociedad, enviar, el objetivo era enviar una a cada dirección disponible dentro de los Estados Unidos, para alzar el juicio, no para condenar, pero para estimular la conciencia de aquellos quienes quizás sean capaces del arrepentimiento, en espíritu y en verdad. Dado las revelaciones que Jehová nuestro Dios nos ha mostrado, volvemos a surgir este tema, o a resucitar este tema, y pues, empecemos con el leer la carta que habíamos escrito, originalmente en inglés, hace ya como cuatro años. Ahora, ¿qué debíamos decir? ¿Qué debíamos decir? Carta a las iglesias ortodoxas etíopes. Se nos escapa un pensamiento que queríamos comunicar. Normalmente nosotros no pedimos permiso para hacer nada, porque nos sentimos en completa libertad para hacer lo que en Cristo Jesús sabemos que es correcto. Por alguna razón u otra, esta es una de las cosas que no llevamos a cabo. No voy a decir que porque sabía, no voy a decir que porque recibí señales, simplemente es algo que, aunque sé que es tan importante, nunca tomé la iniciativa para yo hacerlo por mi propia cuenta. Así es de que la envié a Nueva York, a la oficina principal, y pues, como muchas cosas, se ignoró. ¿Por qué? No me importa. Pero, o sea, acusaciones se pueden alzar muchas, pero no sirven de nada. Yo sé que no peleamos contra la carne, peleamos contra potestades, principados en altos lugares, y crean lo que habitan dentro de yo y yo. Porque de dónde surge la guerra, sino de entre los mismos miembros. Y no es decir que hay guerra, pero es que hemos estado programados y hemos estado infectados con enfermedades de racismo, de prejuicios, de envidias, de codiciar, de muchas maldades. Las cuales no tiene caso gastar más tiempo en eso. Así es de que la carta, carta a toda la iglesia ortodoxa etíope. Anteriormente la fete o ajedo, casa de Cristo. Casa de Israel de Cristo. Algo así. A quien se le ha dado para servir a la finalidad última de yo y yo, creador, que es bueno. Llamada del Santo Padre para servir a su Hijo. Llamados del Santo Padre para servir a su Hijo. Nuestro Señor y Salvador Negro, Jesús Cristo. A través del Espíritu Santo que hemos heredado, y por la gracia y la misericordia del Todopoderoso. Yo y yo escribo a la iglesia ortodoxa etíope en la esperanza de que yo y yo gustaríamos avanzar aún más nuestra vida y el progreso de Etiopía. Es de acuerdo que yo y yo establecemos la autoridad de yo y yo como electo Rastafari. Que como electo Rastafari para que pudiéramos construir sobre esta fundación bendita una relación amistosa sobre la base de que servimos a un maestro. Jesús Cristo. Partiendo de esta premisa podemos concluir que esta carta es enviada del amor del cual nuestro Señor ha mostrado nosotros en espíritu y en verdad. Después de haber introducido el yo en yo y yo como electo Rastafari, sirviendo a un Señor, incluso Jesús Cristo, yo y yo debemos desacreditar cualquier rastas que puedan haber afirmado ser, pero no lo son. Llamados de una voz que no sé. A una sinagoga de la desobediencia. Yo y yo nos disculpamos por cualquier dificultad que estos pudieron o pudieran haber causado, si lo hay necesidad. Siendo los tiempos pasados, yo y yo somos levantados en la fe viviente. No comprometidos a rendir cuentas de las obras hechas antes, no dignas de alabanzas. Lo más importante es que no existe cosa alguna y nada es suficiente causa que deba obstruir el recorrido cual caminamos, dentro cual relación entre nosotros, la iglesia ortodoxa etíope y el verdadero y fiel y amado y elegido Rastafari permita para estar más unidos, más cercas. Una relación que se fortalece más que disminuye con el paso del tiempo. Yo y yo pedimos que la iglesia ortodoxa etíope establezca como un objetivo prioridad, es decir, la necesidad de educar a las personas de Etiopía de su reciente historia moderna. La verdadera historia. Yo y yo sugeriéramos un programa donde los miembros dentro de la iglesia etíope ortodoxa puedan estudiar y aprender acercas de la mitad de la historia aún no revelada. Nunca escuchada acerca de la historia moderna de Etiopía imperial, pero no lo es suficiente solamente estudiar y aprender acerca de la historia moderna de Etiopía imperial. Debemos centrar nuestros esfuerzos en la enseñanza de nuestros pueblos de la necesidad de pasar el conocimiento a los etíopes en la actualidad de la tierra reconocida este día como Etiopía, o sea en África. Opuesto a nosotros los etíopes hebreos y realitas cristianos Rastafari disparcidos en todo el mundo. En caso de que este mensaje no sea tan claro como lo esperemos ser, cuando digo que la historia moderna de Etiopía imperial lo que queremos decir es específicamente desde la época de 1892 a 1976, pedimos que la iglesia sea paciente con este pensamiento. Yo y yo debemos mencionar que yo y yo no tenemos las intenciones de impulsar un movimiento vuelta a África, yo y yo no requerimos que la iglesia cambie las costumbres y tradiciones, yo y yo no buscamos ni en lo más mínimo que la iglesia ortodoxa etíope sea que recibiera o siquiera buscamos el enseñar a su majestad imperiaja a la incelada sin primero elegido de Dios, león conquistador de la tribu de juda, rey de reyes, emperador de Etiopía, ser el que es quien es, desde antes de la fundación del mundo, yo y yo, yo soy, ha sido y será siempre. A esto le sumamos que no tenemos deseos que se ponga un alto al participar en asuntos de la iglesia, no deseamos interferir con la iglesia en lo absoluto, evidentemente yo y yo no tenemos la intención de interferir con la iglesia ortodoxa etíope establecida de ninguna manera, sea como sea, lejos de eso, no es negocio de yo y yo, que y como la gente encuentra para vivir mejor su vida. Por otro lado, si es nuestro negocio de velar porque todos los miembros de la comunidad humana se les permita saber la verdad, que tiene en este caso, como muchos otros, se ha mantenido oculto a ellos. Así que por esto, las personas vivan en libertad para realizar una decisión informada en relación con la circunstancia antemano en cómo o qué dar por respuesta. ¿Qué acción tomar? ¿Qué conclusión de concluir después de haber recibido una plenitud más completa de la verdad? Hermano, hermana, madre, un pueblo perece por la falta o quieren del conocimiento y estas personas, un pueblo al que yo y yo se asemeja demasiado. No somos como hijos de etíopes allá, hijos del Altísimo. Etiopía ha sido engañada a la sumisión interna de una influencia externa. El mismo quien tiene ningún interés en ser el pozo del bien para los nativos etíopes. Dentro de nuestras santas escrituras reconocemos que el conocimiento de la verdad, que por sí solo, es lo que nos hace libres. Por lo tanto, quien el hijo se ha liberado está libre de verdad. Yo y yo es el hijo a los que ha sido dado el poder para poner en libertad. A continuación, un país por quien las autoridades de los gobiernos conspiran para negar deliberadamente a sus ciudadanos el conocimiento que conduce a la verdad y, en ciertos casos, da lugar a la libertad. Entonces, los nativos de esta tierra ya no son ciudadanos de ese país, pero se han convertido en esclavos, siervos, guardados, cautivos en contra de su voluntad, objeto de robo, violación, la manipulación, la vulnerabilidad y indefensión en contra de sus compresores de bajada a los que no ven. Cuando el límite de las atrocidades cometidas contra ellos es por completo en manos de su postergación del compresor o del oprimidor. Si la extensión de los rituales sadísticos que el pueblo de Etiopía están expuestos se limita solo a la piedad y a la compasión, en dado caso que tales se muestre de la organización criminal que ejerce tiranía sobre ellos, es debido a estos crímenes contra la humanidad que yo y yo, como electo Rastaferi, pedimos a la Iglesia Ortodoxa Etiope en considerar nuestra solicitud. ¿Cuál es nuestro testigo del hecho ante la conciencia colectiva? Es por estas razones que yo y yo pedimos como miembros de esta comunidad humana o mundial, primer nacidos de arriba, como la Asamblea General Congregación de la Primogenitura, como representantes del cuerpo de la gente en todas partes, como Cristos y Jesús. Como yo y yo cabeza, nosotros Rastaferi somos el niño de por nacer, ahora levantados a servir como cuerpo sobre cuyo hombro es nuestro gobierno heredado del Padre Santo. ¿Qué estamos dispuestos a hacer en un momento cuando la gente de ya están en peligro del exterminio, cuando el apoyo de la Iglesia Ortodoxa Etiope puede protegerse de un golpe final? Que seamos permitidos yo y yo el hablar con toda franqueza, como lo que es requerido de yo y yo, fiel y verdaderos Rastaferi. Hablemos con completa libertad, sin resentimiento, como se requiere de yo y yo. Si ocurriera que un gobierno corrupto lo encuentra, puede imponentemente destruir a un pueblo débil, entonces suena la hora que las personas débiles exijan solicitar la ayuda de los bien posicionados desde donde la asistencia es posible. Pedimos a la Iglesia Ortodoxa Etiope dar su fallo en toda libertad. O su respuesta, debemos ser la sabiduría de principio a principio, dando reverencia a la cabeza, que la cabeza sea entregada con reverencia. Debemos temer allá y recordar las páginas de la historia de manera muy manchadas con la sangre de nuestros juicios anteriores. ¿Qué respuesta entregaremos al pueblo? Ahora, esto fue lo que habíamos escrito por carta. Recordamos que no era necesario enviar esta carta en particular, pero es una idea. Ahora, ¿por qué no ejercimos nosotros la libertad de hacer lo que siempre hacemos y movernos en el espíritu? Quizás tenga que ver las revelaciones que se han manifestado en estos últimos días. Vean aquí, tuve un sueño, y por favor no lo malinterpreten, no estamos aquí para decir que somos esto, que somos el otro. Es más que un sueño, no significa nada, pero da la casualidad que sí significa porque en este sueño recibimos respuesta de unas preguntas que se habían llevado a cabo. Entonces, el sueño se llevó a cabo en agosto 5, 2016, temprano por la mañana, más o menos como a las 10 de la mañana. Me desperté y me acordé del sueño más que me volví a dormir. Así es de que la más alta claridad que tenía cuando desperté la perdí. Entonces, cuando volví a despertar, todavía me acordaba en parte, pero no con tanto detalle. Y pues al pasar el tiempo, a través del día, dije, bueno, lo voy a escribir, porque así es como sucede. De un minuto a otro, pues lo olvidas por completo. Así es de que el sueño más o menos es de... Estamos en un tipo hotel, en un tipo cuarto, no recuerdo, ya hay varios individuos. Ya olvidé cuántos, quiénes eran, olvidé los detalles. Pero aparece un sacerdote de la iglesia teoájido-etíope. Y entonces uno de los individuos que está presente lo había visto y estaba creo que sentado en una cama. En la cama creo que es la que está aquí, como de litera, de doble nivel. Y entonces vi que su cabello era de dreadlocks, así de rastas, como pues completas, alargadas. Y cuando se presentó el sacerdote de la iglesia teoájido-etíope, noté que esa misma persona parecía como un anciano ya viejo y calvo de arriba y poco pelo blanco a los lados. Y entonces cuando hubo contacto entre ese quien al principio se veía con rastas completas, y entonces lo vi al aparecerse el sacerdote de la iglesia teoájido-etíope, lo vi como más viejo y con calvo y pelo blanco solamente hacia los lados. Entonces cuando hubo contacto entre el sacerdote y él ya se veía otra vez creo que con el cabello completo, así, rastas largas. Ahora, continuando, dice, a ver, en otras palabras, el sacerdote lo tenía como, si recuerdo correctamente, lo tenía como amenazado, es decir, como con la mano en el pescuezo, pero no en el pescuezo, quizás en su ropa, en su cuello de la ropa, o quizás en el pescuezo, algo por ese sentido, y la otra mano la tenía alzada como si lo iba a golpear con algo. Ahora, no era como tanto que el sacerdote de la iglesia teoájido-etíope lo iba a lastimar, pero más como una amenaza, como para hacerlo más humilde, para hacerlo que supiera que, para inculcar el temor dentro de él. No me puedo recordar claramente, pero estaba deteniendo algo en su otra mano, como en la posición de que quizás lo iba a golpear, y la otra sobre su cuello, sobre su ropa, y pues esto era así. El sacerdote, después de esto, porque no recuerdo cómo se acabó el conflicto, nunca lo golpeó ni nada, pero después el sacerdote de la iglesia teoájido-etíope nos mencionó que la razón que actuó así, de esa forma, con este tipo, era porque el hombre quería cargarle, o quería, o sea, que le firmara como, o sea, cuando vas a trabajar, cuando un mayordomo te tiene que firmar las horas, o sea, el sacerdote de la iglesia teoájido-etíope nos mencionó que quería cobrar, quería cobrar y que el sacerdote le firmara 72 horas, las cuales no trabajó, o no recuerdo qué era lo que dijo el sacerdote, pero que no las merecía o que no las trabajó y que lo quería quemar, lo quería engañar y quería cobrar 72 horas, y el sacerdote lo puso en su lugar, y es decir, le causó el temor de Jehová y que sepa que no le va a firmar las horas de trabajo que no trabajó. Ahora, entonces yo hablé con el sacerdote y le revelé mi intención de cumplir toda justicia, y esto es en relación a cuando Jesús Cristo le dice, cuando Juan le dice a Jesús, no, yo debía que tú me bautizaras a mí, y entonces dice Jesús, pero es necesario que toda justicia sea cumplida, entonces yo le explicaba que era mi intención, y entonces si era necesario que yo fuera bautizado a la iglesia en carne, o sea, con agua, entonces pues que así sea, con agua en verdad, pues o sea, no nomás como, obviamente estamos bautizados, pero, o sea, si es necesario que lo haga en verdad, así como que vaya a una iglesia y que me bauticen, pues o sea, no tengo ningún problema, le explicaba. Entonces, yo le expliqué eso, que era mi intención, y más o menos lo que era mi intención, era aprender de él qué era necesario, qué tenía que hacer, qué ocupaba, qué eran los requisitos. Y creo que el sacerdote de la iglesia, Teoájido de Etiope, me preguntó, ¿dónde? ¿dónde lo hacíamos? O sea, como, o sea, algo por el sentido así como, pues, ¿dónde lo vamos a hacer? No necesariamente respondiéndome a mí como siquiera los requisitos, o qué debía hacer, pero, oh, pues, ¿dónde quieres hacerlo? Y entonces recuerdo que pensé en mi mente durante el sueño, que pensé como en el baño, o sea, en la tina, o empecé a contemplar como, pues, ¿dónde se podría hacer? Y entonces, ¿dónde lo podría hacer? O busqué quizás dónde lo podíamos hacer. Y entonces creo que yo le mencioné así como, pero ahorita, así como ya ahorita, o sea, ¿te refieres a ya de inmediato? Entonces yo pregunté, como, no recuerdo exactamente, pero no sé si le afirmé, o sea, como lo que quería decir era que sí que ocupo. No sé si le dije de esa manera o si nomás le pregunté directamente, pero el punto es de que sí le dije en forma de pregunta que sí, qué era lo que necesitaba en orden para que se llevara a cabo esto, qué era lo que necesitaba, qué eran los requisitos para llevar a cabo el bautismo. Y creo que el sacerdote me dijo, o el sacerdote me dijo algo de cualquier forma que lo haya llevado a cabo, me mencionó que necesitaba un certificado, que ocupaba una certificación. Entonces yo le pregunté, como, entonces, ¿debo de comprar un certificado? O sea, como, ¿a qué te refieres? O sea, el certificado cual no tenía, pues. Entonces creo que se acabó el sueño, pues, y no recuerdo lo demás. Creo que sí soñando cosas, pero eso fue eso. Ahora que tiene todo esto que ver. Bueno, retrasémosnos un poco a lo que había acontecido, creo que quizás un día antes o dos días antes. Era cumpleaños de una nueva amiga de mi hermana, y fuimos porque pidieron que si yo podía ir. Entonces me presenté, y como haya sucedió la cosa, de hecho, o sea, miembros, Rastafari, pero miembros de la iglesia ortodoxa, etíope. De hecho, la familia inmediata, los cuales fueron bautizados por el mismo Abuna Yesehak, entonces de Jamaica, pero entonces se movieron a Nueva Jersey, New Jersey, en los Estados Unidos, y entonces, pues, ahorita viven en California. Y son Rastafari, pero son miembros de la iglesia ortodoxa. Uno de los, de hecho, conocí a la dueña del restaurante Queen of Sheba, la reina de Sheba, que, pues, sirvió porque, porque yo quería hablar con su hija, no con su nieta, no su nieta, con su sobrina, porque yo ya había hablado con su sobrina, y le había mencionado lo mismo que es en relación a esta carta, que había una reliquia dentro de la iglesia, y que yo le dije que advertiera a la gente de la iglesia, que la gente que su majestad, el imperial Jalisco I, había preparado para sostener la revolución o el movimiento de la liberación de la iglesia etíope, que habían, que ya estaban, ya se estaban preparando, estaban llegando a la edad de madurez para tomar su responsabilidad y llevarla a cabo. Entonces le pedí a la muchacha que esparciera el rumor, le dije, no, no importa si tienes que decir que una gente extraña o rastas locos o lo que sea, pero que mencionara que yo había dicho eso. Si lo hizo o no, no me importa. Eso fue lo que yo le pedí. Pero desde ese entonces yo he querido comunicarme con ella porque ella demostró o expresó su preocupación por el estado de Etiopía, en que ella nació en Etiopía, pero fue traída a los Estados Unidos desde una edad muy joven, y cuando regresó vio que a los etiopes no les importa nada de Etiopía, no saben nada de Etiopía, no quieren saber nada de Etiopía, no quieren ni siquiera hablar a Marnia o a Amharico. Entonces ella mostró preocupación y yo le dije, por eso existimos nosotros los rastafar, y ya sabía Jehová nuestro Dios que iba a suceder esto. Su majestad imperial estratégicamente nos preparó para preservar la verdad por fuera, que iba a ser hecha corrupta por dentro. Pero entonces no me sois vosotros hijos de Israel como hijos de los etiopes a mí, dice Jehová. Entonces nosotros habríamos de entonces recuperar o ayudar y sostener la causa cuando nuestros hermanos lo ocuparan, los etiopes. Entonces le expliqué todo eso. Pero ella no estuvo en la reunión, era su tía. Entonces hablé con su tía, por horas ya se iba a ir, pero nos quedamos platicando. Y en eso la muchacha de Rastafari, ya había hablado con ella, se fue al aeropuerto de Sacramento a recoger a un pariente, no sé, también de Jamaica, pero vivía en Nueva Jersey y vino a visitar porque iban a hacer un evento, tienen tienda y todo, iban a ir al concierto que, la gira que seguía, no sé, en parte eso hacen. Ahora, cuando llegó el tipo, lo primero que llegó diciendo era que me tenía que bautizar. Dijo, porque no, muchos piensan que nomás es espiritual, pero también es en la carne. Y el muchacho aferrado, aferrado, que te tienes que bautizar, te tienes que bautizar. Estaba joven el muchacho, pero, y Rastafari también, pero bautizado en la iglesia ortodoxa etíope. Entonces, la conversación, de vez en cuando se regresaba al bautismo, al bautismo, al final de que cuando estuvimos solos, en muchas cosas que platicamos, no tiene sentido repasarlas, pero en un punto en tiempo dijo, si te llegaras a bautizar, y yo le dije, no puedo afirmarlo porque sea la voluntad de Jehová nuestro Dios, pero interés sí tengo, porque entonces yo sería probado, reprobado. Le dije, aquí está el juicio, yo no sé en quién viene Cristo, y si yo ignoro las palabras de una persona, entonces yo habría quizás sido caído en tentación, y yo no sé si Jehová nuestro Dios me quite todo lo que me ha dado, por falta de obediencia, en creer que alguien es menos, y no obedecer su llamado, su palabra a través de otra gente. Entonces le dije, claro que sí me interesa, y desde el momento que lo has dicho, dije, que por algo lo escuché, y no cabe duda en mi corazón, que aparte que yo ya lo había contemplado desde el principio, que es una afirmación, y nomás es algo que no me va a hacer daño, si acaso me ayuda, pero daño no me va a hacer, así es de que, pero no puedo decir que sí, dijo, ah, sí, yo entiendo, pero en qué iglesia lo hicieras, le dije, pues en la iglesia te voy a ir, o sea, en la cual otra, ah, ok, nomás quería saber. Bueno, al pasar el tiempo, empezó a aprender él como que, que no era caso corriente yo, e incluso muchas cosas que, que empezamos a platicar esto y el otro, y poco a poco se daban cuenta como con quien trataban, y no digo ser especial, pero, pero diferente al menos. Ahora, algo que tengo que decir, lo que veo, que sucede con los rastas, que no, que no reciben a Cristo Jesús, y los rastas, que están en la iglesia ortodoxa, etíope, no cambia mucho, miren, el diablo trabaja de esta manera, cuando estás en la iglesia, muchos se dejan llevar por los cantos, por las oraciones, por todo menos la Biblia, cuando no están en la iglesia, o no están en Cristo, regué marihuana, pero no la Biblia, la misma cosa que hace falta en ambos, es la misma cosa que niegan todos, la gloria de su majestad, estudiar la Biblia, no digo que el bautismo, no es importante lo que sea, si Jehová nos presta vida, y nos da la oportunidad, ojalá lo hagamos, pero la cosa es de que, noté, que esos rastafaris, que proclamaban a su majestad, y periajalis, el asil primero, no tienen a Cristo Jesús, aunque estén en la iglesia, porque no estudian, y aquellos quienes no reciben a Cristo Jesús, y no están en la iglesia, tampoco estudian, así es de que tampoco tienen a Cristo, no hace diferencia, es lo que yo aprendí, claro que no les, no, o sea, expresé esa actitud, pero es una observación, o sea, no cambia nada, o sea, porque debes de estudiar, has, has, has cambiado el tiempo de estudio, no más por cantos, y celebración exterior, pues que es placentera, a la piel, a los, a la mente carnal, incencio, tambores, cantos, liturgía, y todo esto, no es que sea malo, pero es que si no tienes, la palabra, y si no la estudias, nunca vas a saber, quién es Cristo, porque Cristo es la manifestación, en la carne, de esa misma palabra, no hay otra manera, bueno, eso es eso, ahora, entonces, después de eso, para no delatarme más, cuando íbamos de regreso, el siguiente día, yo y mi hermana, era en la madrugada, y yo iba pensando, si me pararía una policía, y no porque iba haciendo nada malo, nomás es como, o sea, así pienso, pienso cosas así como que, no sé, estaba pensando, si nos llegara a parar una policía, no porque me parara la policía, la conversación, que meditaba, era, lo siguiente, yo le voy a decir, oh, vengo de con mi hermana, yo y mi hermana, fuimos a la casa de, de una, de una, pues, compañera, en su cumpleaños, nos quedamos, la noche, y, y todo el día, y ahora regresamos al hogar, y lo que pensé, era que el policía, iba a decir, o iba a dudar, porque es tu hermana, porque iba a ver el color de la piel, y entonces, empecé a contemplar en mi mente, a meditar, acerca de que, espérate, el ser, una, gente, en espíritu, y en verdad, no tiene nada que ver con, con la, o sea, no puedes decir, que, ella no es mi hermana, por el color de la piel, o que es cosa, espiritual, o que es cosa de la religión, o cosa de la iglesia, ah, no más de la iglesia, así como decir, como si es fantasía, como si no es verdad, no más es jugar, no, es en verdad, porque yo soy carne, y ella es carne, y es, en el espíritu, y yo también soy en el espíritu, entonces, es en verdad, lo que estaba meditando, es de que la diferencia, es de que, de acuerdo a la ley, a qué me refiero, me refiero al hecho, de que no tenemos un certificado, que diga, que yo nací, de la misma mujer, de quien ella nació, eso es lo único, que, que, que testifica, al hecho que, en el mundo, en el sistema del mundo, no somos relacionados, porque no hay un papel, que afirme, o que testifique, que somos relacionados, entonces, más adelante, en el camino, le empecé a explicar, le dije, mira, es como si, una persona, nace de una mujer, y la mujer, nunca la conociste, o la madre, nunca la conociste, o murió, lo que sea, y, y te, te creciste, con, con tu abuela, o con tu tía, o con una mujer extraña, la mujer extraña, es tu madre, más que de acuerdo a la ley, ella no es nada tuya, y no importa, que le digas a nadie, no es nada tuya, ¿por qué? porque no hay un documento, que diga, esta mujer, tuvo, o le nació, le nació, esta niña, o este niño, entonces, empecé a hacer, la, la, la meditación, en relación de que, el decir en espíritu, y en verdad, en el cielo, hay testigo, de que es verdad, pero, según el mundo, como se basa el mundo, con un papel, que diga, ah, es la hermana de Alonso, de raza Alonso, como no tenemos esa presentación, o ese certificado, pues, van a decir, ah, nomás es, oh, es de, de la fe, o sea, nomás de mentiritas, de mentiras, nomás jugando, es ilusión, no es así, es en la carne, o sea, si fuera ilusión, o sea, no soy fantasma, soy carne, soy, soy, o sea, tengo piel, y soy carne, y soy humano, así es de que, es en verdad, y en espíritu, solamente de acuerdo a la ley, no es verdad, porque no tengo el documento que te demuestre a ti, que de acuerdo a tu sistema mundial, somos familia, entonces, el siguiente día, o el siguiente, siguiente día, es cuando tuve este sueño, y empecé a hacer un estudio de, de estudia, para demostrarte aprobado ante Dios, y, y fue cuando se me ocurrió buscar certificado, ¿qué significa certificado? es un testigo, es dar testimonio, afirmar algo, confesar, profesar, y me quedé, oh, pues sí, solamente, para bautizar, ocupo como el, el eunuco etíope, es decir, que creo, que Jesús Cristo, es el hijo de Dios, pero eso no era lo que se me estaba enseñando, lo que se me estaba enseñando, era la respuesta, la cual yo no hice la pregunta, pero la respuesta, es lo que se me dio, por respuesta, por parte del, del sacerdote, de la iglesia tebaje de Etíope, certificado, es lo que ocupo, no es que ocupo certificado, es de que certificado, es la razón, por qué, es necesario, o sea, yo sé que yo doy testigo a él, mi vida lo demuestra, y mis acciones, y mis trabajos, demuestran que he vivido, desde que fui resucitado, a esto, a servirle, en espíritu, y en verdad, no hay duda, que yo creo que él es el hijo de Dios, y que Jalí Zelazio primero, es el quien él es, pero aquí es donde viene, y se conecta todo, otra de las cosas, que siempre he tenido en duda, es el cambio de nombre, nunca lo he hecho, porque no tengo dinero, y siempre he pensado, pero si te, si te bautizas, que no, entonces la iglesia, tiene que hacer el cambio de nombre, y entonces creo que se hace gratis, entonces siempre tuve esa, esa meditación, y, y el ejemplo era de que, pues cuando te casas, por la iglesia, creo que te dejan cambiar el nombre, automáticamente, y no tienes que pagar, o no estoy seguro, si tienes que pagar, pero la autorización, es fácil, entonces empezaron, a conectar los puntos, y esa misma noche, cuando estuve, presente a los compañeros, Rastafari, de la iglesia ortodoxa, etíope, llegué a un, empecé a entender, oh, que tonto he sido yo, no, no hay reliquia, nosotros somos la reliquia, y si nos certificamos, como miembros, de la iglesia, ortodoxa etíope, entonces nosotros, podemos alzar la revolución, por dentro, siendo miembros del cuerpo, y todo se empezó a conectar, el cuerpo, la iglesia, es el mismo, entonces la iglesia, he testificado en video, tras video, que es etíope, entonces el sistema, ya está puesto, lo que ocupamos nosotros, es infiltrar, y hacer la corrección, pero no podemos, al menos que somos, miembros de la misma iglesia, bajo la autoridad, y certificados, de ellos mismos, entonces podemos nosotros, controlar el sistema, y restablecer, el nombre, de su majestad, dentro de la liturgía, y establecer las cosas, que son correctas, y ya teniendo, posesión de la iglesia, o no posesión, o sea, nomás corrigiendo los males, entonces tenemos, acceso a todo Etiopía, y tenemos la restitución, de todo, nuestra heredad, de todo lo que hemos heredado, y esa es la respuesta, que nosotros somos las reliquias, por eso no habíamos enviado, esa carta, entonces todo, y a mí no me importa, que crea nadie, yo voy a hacer el esfuerzo, por mí solo se ocupo, o sea, mi hermana me apoya, ella también se dio cuenta, de todo, lo que le estaba diciendo, y tiene todo, tiene todo, el más alto sentido, la mujer se casa, con el hijo, la mujer es la iglesia, la mujer son los miembros, que constituyen esa iglesia, y entonces nosotros, vamos a reposeer la iglesia, y darle oportunidad, al arrepentimiento a todos, y si no, pues, van a ser, pues van a ser, pues forzados afuera, porque, porque se va a renovar la iglesia, al estado de pureza, y entonces vamos a ser mujer de Jehová, en espíritu, y en verdad otra vez, sobre la tierra, o sea, y, solamente traigo al frente, toda esta información, porque, por mi parte, no queda duda, que es, es lo que se debe hacer, recuerden, como he estado diciendo, que una sociedad, un cuerpo, un cuerpo que represente, la nueva raza, el cuerpo ya está establecido, no más es de, de poseer el cuerpo, y hacer las purificaciones, purgar lo que no es, debido, y entonces, el siguiente día, cuando estuve, en la casa de, de los amigos, y compañeros hermanos, Rastafari, de la iglesia ortodoxa, les empecé a enseñar, miren, aquí está la Biblia en español, miren, aquí está la Biblia en, en Amar y Amhárico, miren, aquí está la Biblia en inglés, el inglés no dice esto, y entonces, me trajeron, una Biblia del estudio, del ortodoxa, y me dijeron, aquí lo dice, les dije, no, no lo dice, y se quedaron callados, porque si son, están muy influenciados, tienen mucha confianza, en la iglesia ortodoxa, sin embargo, pero pues ellos tuvieron, buen sacerdote, Apuna y Ezehak, pero ya no, ya no está presente, la corrupción, continúa creciendo, escalando, entonces, es cuestión de, de ser miembros, de ese cuerpo de la iglesia, y simplemente, no hacer destrucción, o destru, acciones destructivas, o hacer relajos, o escándalos, nomás es de que, mira, si somos etíopes, y esta gente, nos está ocultando, la verdad, de Etiopía, miren aquí, porque no nos dicen, si la Biblia, Amharico, de Amarña, dice Etiopía aquí, y ellos lo ocultan, que está sucediendo, entonces, automáticamente, la gente va a tomar, una decisión, de que, van a voltear, hacia los responsables, y van a decir, que está sucediendo, y pues, con esto finalizo, o sea, hay mucho, nomás, di repaso, de lo mucho, que Jehová, nuestro Dios, nos enseñó, por mi parte, yo ya sé, que tengo que hacer, esto va a tomar tiempo, sin duda, pero, y no me importa, si nadie, no estoy aquí, para decir, que prediqué esto, que el otro, estoy contándoles, con toda confianza, la mera verdad, mi experiencia personal, no me hace mejor, no me hace nada, la verdad, no me importa, lo importante, es de que, de que hay una oportunidad, que se nos ha revelado, y, 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 solo, acompañado, es el deber nuestro, hacer lo que debemos hacer, y es lo que voy a hacer, y si esta no es la voluntad, de Jehová, nuestro Dios, nunca dije que la es, solamente es lo que he visto, y, el intento se va a hacer, si llega a suceder o no, esa es voluntad, de Jehová, nuestro Dios, pero uno, uno debe de, de hacer lo que pueda, y esto es lo que, hemos visto, que es capaz, y que, se ve, que se pueda, lograr, y si no es, no me importa, o sea, mi intención es, no más, algo se tiene que hacer, estamos en esos tiempos, o sea, solo no va a aparecer el reino, o sea, esfuerzos se van a tener, que llevar a cabo, sacrificios se van a tener, que hacer, el último mensaje, la muchacha nos estaba platicando, de hecho la muchacha, pido por ella, porque me dijo, desde que te conocí, las pocas veces que he hablado contigo, empiezo a entender, empiezo a ver, empiezo a entender, y pido que pueda entender, porque no tienen a Cristo, y no tienes, y si no tienes a Cristo, no tienes a Jalí Seracio primero, aunque digas su nombre, un millón de veces al día, aunque digas, ya Rastafari todo el día, no tienes al hijo, no tienes al padre por completo, y de la otra manera, era al revés también, así es de que, bueno, ¿a qué iba a decir? Ella nos contaba, del hecho de que en Nueva Jersey, una vez, hace unos cuantos años, la iglesia ortodoxa etíope, y no he encontrado, la información, me van a ayudar, a obtenerla, ya envié mensaje a la muchacha, a través de mi hermana, y a un hermano, le pedí que si me podía buscar, información, yo no pude encontrar nada, pero pues tampoco soy bueno, para eso de las computadoras, espero que si me pueden encontrar, la información, pero la muchacha testificó, que hubo una situación, en donde la iglesia de Nueva Jersey, aquí en los Estados Unidos, iglesia ortodoxa etíope, que la iglesia, no sé cómo sucedió, pero que le hablaron a la policía, y a los, no solamente a la policía, pero como a aquellos de, cuando se hacen como, protestas, aquellos quienes están equipados, como más que la policía normal, que le hablaron al squad, al squad team, al equipo de squad, entonces, que para sacar a la fuerza, a los rastas en particular, que porque sacaron de la iglesia, a todos los rastas, entonces, ocupo obtener esa información, y aparte ellos, como han conocido a Apuna ISA, desde el principio, de hecho, una de las muchachas, de las señoras, me dijo, que 18 años, le fue secretaria, entonces, tienen historia, y nos cuentan que, la iglesia ortodoxa etíope, odian, odiaban, odiaban a Apuna ISA, lo querían matar siempre, o sea, se tenía, lo, o sea, se tenía que cuidar, que tomaba, y todo, lo odiaban, porque le llamaban, el sacerdote de los rastas, y odiaban el hecho, que, que, que se enfocaban los rastas, y era, buenísima persona, y amaba a los rastas, y era el único, que podía hablar, y expresar a su majestad, en el aspecto personal, pero no nos pudo dirigir, a lo que no nos puede dirigir, más nosotros, como hermanos rastafaris, somos quienes podemos, iluminar el camino, para que, él, en el espíritu, los, los dirija, cada quien como individuo, más nosotros, preparamos el camino, al menos, entonces, lo que empecé, a realizar, es de que, por qué tanto odio, contra los rastas, por qué tanto miedo, y entonces, pensé, creo, que lo que está sucediendo, es que ellos saben, que si los rastas, deciden despertar, del sueño, de la ilusión, de que sin estudiar la Biblia, lo que es la gloria, de su majestad, imperio, y si lo hace primero, van a llegar lejos, es decir, cuando dejen esa tontería, ilusión, que puede ser rastafaris, sin tener gloria, en la Biblia, y estudiar día y noche, la palabra de Jehová, nuestro Dios, quizás, esta gente, corrupta, tiene miedo, y no quieren, ni siquiera, a los rastas cercas, porque no se les va a ocurrir, abrir la Biblia, y empezar a estudiar, entonces, nos, nos, nos quitan, de nuestro puesto, y le dije a mi hermana, y se quedó pensando, ah, si es cierto, o sea, como, tiene mucho sentido, no vaya a ser, que a los rastos, se les ocurra, un día, estudiar la Biblia, es el fin, para la corrupción, dentro de la iglesia, teo ajeddo, entonces, creo que ese es el odio, que se lleva a cabo, que saben, y tienen temor, que si a estos, se les ocurre, empezar a leer, y a estudiar, es el fin, para la corrupción, en la iglesia, entonces, considérenlo, no es broma, pero pues, no estamos aquí, para entretener, o entretener, a los quienes, a los quienes, no más, piensan que es un juego, si en la Biblia, dice que va a haber cambios, y que vamos a, tomar parte en ellos, yo creo, y yo sé, que va a haber cambios, y yo voy a hacer, lo que se pueda, para llevarlos a cabo, y que se manifiesten, quien, piense que es broma, lo que sea, pues broma, eres tú, más esto es, de verdad, y en verdad, y no sabría, cómo expresarlo, pero, espero que, que algunos, sepan, que, que es cosa seria, pues, considérenlo, mediten sobre esto, pero sepan, que la clave, está en, el punto, de reunir, de toda la humanidad, la Biblia, sin la Biblia, sin estudiarla, no servimos, para nada, pero en su palabra, somos, de servir, para todo, Shalom.